Felicitar a este grupo de jóvenes que nos visitan, que tienen una vida llena de experiencia y que llegan a este lugar tan querido por nosotros. Yo al sindicato de empleados de comercio los llevo en el alma porque aprendí a trabajar con un grupo de mujeres que la historia de nuestro sindicato ha tenido hasta la última elección donde salió electo secretario general el compañero Julio Sarmiento, que ya no está entre nosotros. Este griegio se inicia con la participación activa de la mujer. Todas las elecciones las hemos ganado las mujeres porque éramos mayoría. Antes la empleada del comercio. Eran muy pocos los compañeros que acompañaban esta tarea. Y así, denodadamente, el trabajo ese sincero, con las ganas de crecer, hemos seguido la lucha durante años. y generalmente hablaba con la exsecretaria Victoria Alcácer, una mujer que ha dejado también su alma y su vida en el sindicato. Carmela Kiki, también una luchadora incansable. Y así fuimos acompañando el crecimiento de esta casa que para mí es un templo. porque aprendí a compartir. Compartimos las cosas buenas y compartimos también lo malo, la persecución, la historia negra de nuestra patria, los atendidos llegados. Pero eso no calmó nuestra sed de trabajar, de seguir en la lucha. Porque realmente han sido años y años de trabajo hasta que se ha conseguido la obra social. llegaron a Buenos Aires a pedir algo que era nuestro. Y bueno, me dijeron, sí, se puede tener una delegación de IMA, que era el Instituto Médico Mercantil Argentino, pero no hay nada para que la atienda. Y fue así que trabajé durante 20 años a Don Oren para que los gestionados de comercio tuvieran. Y para poder subsistir como institución hemos invitado a participar al gremio de Esmata, al gremio de Madeleros, al gremio de Los Paraderos y con contratos con ellos los adheríamos como socios para poder seguir adelante y tener un lugar donde desarrollar nuestro trabajo. He recibido siempre, a través de los años, el reconocimiento de todas las comisiones directivas hasta el presente. Julio Sarmiento sin conocerme me invitó a participar, me invitó a esta casa que yo la siento como mira y que desgraciadamente muy bien intencionado trabajó y bueno, Dios quiso llevarlo seguramente ya se ha organizado un sindicato ahí en el cielo. Gracias a ustedes que nos visitan, a todos los compañeros que vienen a nuestra tierra, esta tierra tan hermosa que tenemos tanto. Y bueno, yo les voy a dejar con un pequeño poema de un escritor latinoamericano que dijo Vamos, patria, caminar. Yo te acompaño. Yo beberé de tus lágrimas amargas y bajaré a los abismos que me filas. Me quedaré sin vos para que tú grites y a ver de morir para que tú vivas. Muchas gracias.